Hola, bueno, hoy llevamos unos días la verdad de lujo. Hoy estoy además con una compañera, compañera Duratoques, compañera amiga, casi compañera amiga hermana diría yo, porque últimamente tenemos tanta relación y nos estamos ahí, me está apoyando muchísimo, nos estamos apoyando, así que es mucho más que una compañera. Aparte de ser, por supuesto, una gran profesional, una gran profesional que ha estado, nos puede explicar ahora ella, pero ella ha viajado por todo el mundo cocinando, estuvo aquí en Salvador, que fue uno de los, bueno, creo que estuvo de Duratoques, él como representante, como delegado, ¿no? Presidente. Presidente de aquí de Madrid. Y bueno, y os voy a presentar a Yanira, Yanira Castro, que trabaja en... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gloria? Muchas gracias por la invitación, es un placer. Gracias a ti. Somos, eso, somos mucho más que compañeras, amigas. Mucho más. Y nada, y este año, que lo hemos pasado tan unidos, porque este año lo necesitamos, todos los Eurotoques de estar muy juntitos y dándonos mucho cariño, porque es un año difícil, aquí estamos. Sí, que es verdad. Y para eso... Bueno, cuéntales un poco, cuéntales un poco, porque tu trayectoria es tan larga, Yanira, que yo no me atrevo. Pero si es que la trayectoria larga no es, o sea, yo descubrí la cocina... ¿Cuánto la descubriste? Cuéntame. Pues desde pequeña. O sea, yo desde pequeña me ha encantado cocinar, me han dado esa libertad en mi casa. O sea, yo siempre he podido cocinar todo lo que he querido. Me iba a la biblioteca y sacaba libros de cocina, y me los estudiaba y los practicaba en casa. Y luego ya cuando me tocó decidir lo que quería estudiar, después del bachillerato, decidí hacer cocina. Estaba ya... Pues tenía mi plaza en la carrera, que iba a estudiar, iba a estudiar arte. Y no, y decidí que no, que la cocina me apasionaba y que quería que fuese mi mundo. Y a partir de ahí, como a mí me encanta viajar, pues traté de utilizar la cocina como pasaporte para poder viajar por el mundo. Eso es una buena idea, ¿eh? Es que yo creo que la cocina da para mucho, ¿eh? La cocina da para viajar, da para conocer. Esta mañana me decía una amiga, estaba viendo un vídeo de los... Bueno, de nuestro compañero, nuestro compañero Raúl. Raúl, que es una maravillana. Sí, lo explicó. Y decía, oye, Gloria, ¿y eso? Como conoces a tantos cocineros por tantos sitios, ¿por qué no haces una gastrocultura de viajes y tal? Y Julián con los vinos, digo, bueno, pues me apunto la idea. Y lo que tú dices... Me parece súper buena idea. Vamos, lo que tú dices... Súper enriquecedor. El coger y poder utilizar la cocina para poder viajar como tú has hecho. ¿En cuántos sitios has trabajado tú fuera de España? ¿En qué tú has estado? Pues mira, he estado en Francia, en Alemania, en Venezuela, en donde más ya no recuerdo. La verdad, en Suiza, estuve un poquito en Suiza, en Lausanne, estuve ya en España, pues alrededor de España. O sea, he estado en Mallorca, he estado... Es que de verdad que hay veces que uno no se acuerda. ¿Y de Madrid? ¿Cuándo empezaste en Madrid? Mira, en Madrid empecé a estudiar. Hice mis prácticas aquí en Madrid y daba el salto. Los veranos daba el salto. Estuve dos años, tres años seguidos en Francia, en diferentes puntos de Francia. En realidad yo empecé a estudiar en Lyon, o sea, a practicar en Lyon. La cuna de Polvopul, ¿no? Sí, pero ya sabes mi historia. Sí, no es como se deja. Perdonad, chicos, pero es que no les gustan las mujeres en la cocina. Entonces, claro, para mí eso al revés. Bueno, afortunadamente ha cambiado, ¿no? Espero que sí. Y en vez de ser un trauma, lo que me dio es empuje para seguir y para decir, es que yo quiero hacerlo y por qué por tener ovarios y no tener testículos iba a cambiar eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer en la vida, ver lo positivo. Y aprender de lo positivo y acercarse a gente positiva, optimista y que te enriquezca como vosotros dos, como Julián y tú. Igualmente. Y aquí, ¿con quién estuviste? Mira. Estuviste en Salvador, estuviste con Demora Faltal, ¿no? Sí, y eso fue otra historia un poco también medio machista, porque Salvador siempre me abrió las... Me conoció en mi escuela de cocina y me ofreció ir de prácticas a su restaurante. En aquella época Salvador era, pues, el centro, el centro neurálgico de la cocina moderna hace 25 años. Yo creo que en Madrid fue el primero, ¿no? Así un poco que empezó. Y de hecho, fue el delegado, ¿no? De Eurotoques. Yanira lleva la chaquetilla de Eurotoques. Claro, y con orgullo y Salvador nos inculcó esa filosofía de cocina, de vida. Sí. Y gracias a él, yo creo que muchos cocineros estamos aquí, sobre todo en Madrid, que es el que nos apoyó, nos empujó para seguir adelante. Creo que tenemos que agradecerle a Salvador muchísimas cosas, pero una de las cosas, por ejemplo, es a la gente que formó, a la gente que ayudó, como Yanira. Exactamente. O sea, Yanira es... Sin lugar a dudas, Salvador ha sido un padre profesional para muchos, no solo para mí. ¿Y luego? Y luego pasé, estuve en el casino. Ah, estuve en el casino. Sí, en el casino que coincidió justo cuando empezó Ferran Adri allí. Sí. Inauguramos el catering del Gulli, que se llamaba en aquella época. Y nada, y luego ya... Qué historia tienes, por favor, Yanira. Sí, y luego ya regresé a Salvador, estuve ocho años con él. Antes había estado en Francia, había estado en Alemania. Tres años, tú en la cocina. Porque con lo joven que eres, y hay hasta ocho años, dale, es que empezaste con tres o cuatro años. Bueno, he aprovechado, he aprovechado mucho porque cuando uno vive para la cocina y por la cocina, no es necesario. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? Ah, y ahora estoy en el nuevo club. Es un club privado en el centro de Madrid, es un sitio precioso. Es un palecete, lo único que solo pueden ir socios. Es un placer trabajar allí, somos ocho compañeros de cocina. Madre, además puedes hacer un montón de cocina. El otro día me contabas, y eso también has hecho claro, de palacio. Qué maravilla. Y eso es un lujo porque ya no hay muchos sitios que hagan eso. Y yo me siento muy privilegiada pudiendo trabajar con lubinas de seis kilos, haciéndolas y presentándolas enteras, que son ningún restaurante, se hace ya. Pues hicimos una pular de alambertí, hacemos una cocina, aparte de un poquito de vanguardia y ya más modernizada, pues los platos tradicionales que son los que nos piden los socios. ¿Y qué vas a hacer hoy? Y hoy va a ser un plato un poquito más asequible, no por ello peor. Claro, es que lo que tenemos que intentar hacer es cocina que en sus casas la gente la pueda hacer. O sea, quiero decir, que sea sencilla, porque tú alojaldre lo has comprado, ¿no? Claro, mira, yo todos estos ingredientes que vamos a presentar aquí va a ser un salmón alojaldre. ¿Por qué un salmón? Porque quería variar un poco de hacer el típico solomillo alojaldre o solomillo wellington, como se llama. Entonces le he puesto productos mucho más accesibles, yo creo, que es un salmón. Ahora los salmones que vienen salvajes son estupendos. No, pero bueno, también se puede hacer con un salmón de piscifactoría, que es mucho más barato y que también está genial, quiero decir, en casa para poderlo hacer para que no se nos suba de precio. Quiero decir, porque tampoco estos ingredientes pueden ser, quiero decir, que lleva espinacas. Claro, le vamos a dar un poquito de color con la espinaca, he hecho como una espinaquita a la crema. O sea, he hecho, lo cuento. ¿Qué has hecho? ¿La has rehogado o qué la has hecho? Sí, he hecho un salteadito de cebolla y le he incorporado las espinacas. Esto se puede utilizar una espinaca congelada o una espinaca fresca. Lo importante es que luego escurramos mucho el líquido para que quede sequitado, sí. Porque el hojaldre, bueno, aunque parezca que no, se alimenta y se cruje con el vapor. O sea, se pone crujiente con el vapor en el horno. Pero, claro, no podemos exagerar de humedad porque si no se quedaría blando, no se quedaría crujiente y esponjoso. Bueno, crujiente, perdón, y apetecible. Muy bien. Y luego así, como producto así más original que le vamos a poner, por darle un toque así un poquito diferente, es que le vamos a poner, aparte de sal y pimienta, rallaremos un poquito de jangibre. Y veis aquí la harina porque vamos a extender el hojaldre. El hojaldre es una placa de hojaldre que he comprado en un supermercado. Y vamos a trabajar esa placa de hojaldre. Mira, aquí la tengo. Para que veáis, ¿no veis? Viene con el papel de horno. O sea, que incluso se podría aprovechar este papelito de horno para hornear. Yo lo utilizo, ¿eh? Yo lo utilizo. Pues vamos a aprovecharlo. Yo lo que he notado es que si ya pasa de 200 grados, hay veces que... El otro día que hice un Wellington, el hospital de mi hija, y el papel sí que es verdad que a partir de 200 se me empezó un poquito a tostar. A tostar. Pues lo que vamos a hacer para eso es justo cubrir la superficie del salmón y así. Lo que voy a hacer con este hojaldre luego es extenderlo un poquito más. ¿Por qué? Porque el hojaldre interesa que esté finito, que cubra, que se convierta como en un sobre, como si dijéramos un paquetito, pero que no quede muy grueso para que luego no chupe la humedad excesiva que va a soltar el salmón y luego aquí veis que decís y aquí que estos espárragos, ¿qué hacen? Pues mira, como estamos de celebraciones y todo, yo creo que un acompañamiento un poquito diferente y muy sano es un espárrago. Un espárrago verde que también es súper accesible. Ahora lo encuentras siempre en el supermercado y bueno, estos vienen de Perú, porque ahora ya sabéis que no es temporada. En España tenemos unos maravillosos espárragos trigueros, pero claro, no es la temporada. Entonces ahora, pues lo siguiente, tú vas a extender el hojaldre. Voy a extender el hojaldre. Y yo que te puedo ayudar, venga. Pues me viene muy bien, Gloria, porque es un lujo ser pinche de Yanira Castro. Gracias. Entonces yo lo podré decir, es que yo he sido pinche de Yanira Castro. Mira, Gloria, no digas esas cosas. Este mirar qué bonito. Esta colita, sí, necesitamos que desespines. Y como veis, este trocito son unos 150 grados. Yo os lo cuento. Esto será como para dos personas. Entonces depende de la cantidad de personas, que seáis o de comensales, pues vais calculando. Porque claro, también es la duda. Esta espinaca, ¿qué cantidades? Pues esto es también, yo he elegido hoy espinaca congelada, por eso... Uy, perdonad. Espinaca congelada. ¿Qué pasa? Esta espinaca la he cocido, luego la he escurrido muy bien el agua y eso frito. Cebolla y le he echado un poquito de leche. Ni siquiera he comprado nata. ¿Por qué? Porque... Lo que hay en casa. Hay que intentar siempre... Claro. Cocinar de las cosas que tengamos. Y no es necesario ponerle nata, porque la espinaca ya es tan cremosa y tan jugosa. Sí, ya está. Y luego la grasa, el salmón ya sabéis que tiene mucha grasa. Es que tiene mucha grasa. Entonces vamos a hacer platos salmeros un poco equilibrados. Me parece una idea estupenda. Pues yo voy a coger por aquí que tiene, que he visto ya que tiene sus pinzitas de... Las pinzitas, mira, te voy a dejar aquí. Vale. Y tú te pones con el este. Claro, claro. Vale. Mirad lo que estoy haciendo con el hojaldre. Vamos a ver, yo tengo este hojaldre de la lámina que he comprado. Pues mirad, ahora cojo y lo como sobre la mesa. La mesa tiene que estar muy limpia, como os imaginé. Y se espolvorea como si estuviese echando sal, pero con harina. Y así es más sencilla y no se pega ni a la mesa. Genial. Ni a... Y luego, como veis, para que no quede ningún gránulo grueso de harina. De harina. Pues con la manita, esto normalmente se puede hacer con un cepillo. Otra. Y ahora, ¿cómo saco yo de aquí esto? Pues muy sencillo. Coges el rodillo, lo veis aquí, y así le doy la vuelta. ¿Por qué? Porque por el otro lado, como le he echado, he espolvoreado un poquito de harina, pues ya tenéis. Y ahora sigo extendiendo un poquito más, que me quede fino, que no me quede como una hoja de papel, pero que me quede bastante fino, porque ya os lo he dicho, que luego si no se hace como muy empanigoso. ¿Vale? ¿Tú no? Genial, porque claro, ellos utilizaron... Estás por el jengibre ahora. Estoy poniéndole un poquito de jengibre. Sabes que yo lo utilizo muchísimo el jengibre, me gusta mucho. El jengibre es estupendo, y más para estas fiestas, ahora que ya estamos todos como un poco saturados de comida, ya se nos hacen las digestiones pesadas, pues el jengibre es estupendo. El jengibre me encanta, y el olor que da... Oh, qué pena, que no se pueda transmitir el olor. Ahora mismo, a mí me gusta mucho. Dale un poquito, chicos, porque ya sabéis que son sabores muy fuertes, muy agradables, sabéis que es como otro tipo de pimienta. ¿Y ahora ya? Y ahora ya lo que vamos a cubrir... Me llevo esto yo. Es con el hojaldre. Pues verdad. ¿Os parece? Genial. Venga, vamos allá. Ya tenemos aquí, ¿os acordáis que he hecho con el hojaldre? Ajá. Ya lo tengo aquí. Es algo. ¿Cómo ves? También que ya está. Sí, y mira, como siempre, chicos... Mientras has puesto el horno, ¿no, Yanira? He encendido el horno. ¿A cuántos grados? Lo he puesto a 200 grados. Vale. Y yo lo pondría a 195, fijaros. ¿Por qué? Porque como es grueso, a medida que es grueso, hay que ir bajando un poco la temperatura del horno. Genial. ¿Vale? Entonces, directamente, la colita de hojaldre. Digo, la colita del salmón, perdón. Ahora tenemos aquí las espinaquitas. Tiene un poquito de caldo, a lo mejor, va soltando tanto siempre. Sí, y mira que las he escurrido. O sea, otra cosa, otro detalle con la espinaca. Cogéis la espinaca cuando la cosáis y luego ya en frío la escurrís así hasta que suelte. O sea, no es de vergüenza. O en un escurridor, mucha presión para que suelte todo el agua. O sea, por eso os decía que 150 gramos como para dos personas. ¿Por qué? Porque luego fijaros cómo engorda. Con esto, con el hojaldre, con la espinaquita. O sea, ¿de acuerdo? Sí, guay. Yo lo voy a hacer, eh, amiga, que yo así no lo he hecho nunca. A mí me gusta mucho la combinación con la espinaca. Sí, la espinaca con el salmón va genial. A mí me encanta, la espinaca de verdad es tan cremosa. A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta, a mí también. Es que da muchísimo juego. Lo que pasa es que la gente, yo luego la espinaca no la he encontrado ese... Claro, es como el guisante, ¿verdad? Sí. Un detalle, chicos. Vamos a cascar un huevito porque luego vamos a pegar... El hojaldre siempre se pega con agua o con huevo, ¿vale? Entonces yo voy a cascar un huevito, como veis, un huevito entero. En nuestro restaurante lo haríamos con huevo pasteurizado, ya sabéis, por la normativa, por la seguridad. Otra cosa, Eurotoques, por ejemplo, fue el que se empeñó en la obligación de que los restaurantes utilizaran huevo pasteurizado y fue Eurotoques uno de los que se fue hasta Estrasburgo para proponer esta ley y mirar ahora lo extendida que está, para que veáis nuestra asociación, las cosas tan importantes que ha hecho. Es que nos estuvimos juntas en Barcelona, pero no nos conocimos. Tú estuviste en la Fundación Alicia también, entonces, ¿no? Claro, claro. Pero no nos conocimos hasta Madrid, en la reunión de Madrid, ¿te acuerdas? No, en Barcelona yo creo que ya nos conocimos, pero... Ah, sí, pero bueno, tampoco tal. Pero en Madrid tú acababas de parir, tenías seis días, la niña, o tres días, saliste del hospital ese día y te fuiste a la Caixa, a Caixa Forum, que era donde teníamos la asamblea. Me fui primero a Cibeles, al Palacio de Cibeles, que teníamos el cóctel de inauguración. Pero fíjate, yo me acuerdo cuando te conocí fue allí, en Caixa Forum, que estuvimos hablando. Ah, pues el día anterior yo he contado ya, claro. Tengo una foto yo con Nora, maravillosa, que tenía Nora, ¿tres años o cuatro? Tres días. Tres días o cuatro días. Tendría a lo mejor cinco días, o sea, yo... Yo creo que no hacía una semana, no tenía una semana porque acababas de salir tú el día anterior del hospital. Claro, claro. Mirad, chicos, ya he batido el huevo. ¿Por qué? Porque es importante luego, con una brochita, aquí, vamos a ver. Pues ya directamente cubrí, es que no tiene mayor misterio, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sobrante lo podemos utilizar para otro salmón o para lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, yo tengo aquí, esto se llama espuela, pero se lo voy a cortar con un cuchillo, esto es más práctico. O con un cortatiza, se lo corta a pieza normal, ¿sí, no? Claro, entonces, mirad, como ya he hecho la medida, para que quede más bonito y más cubierto, lo que voy a hacer es primero envolver la parte como más feita. Sí, muy bien. ¿Vale? Para que lo tengáis. Ahora, esta parte ya la pinto. Que no se te manche de huevo. No, no te preocupes porque eso lo vamos a utilizar ahora para decorar un poquito. Ah, para hacer la decoración, que genial. Fijaros, ¿qué he hecho yo aquí? He pintado, pero la parte no que va a doblar, sino la parte que se mantiene, ¿por qué? Para que no toque el huevo el... El apinaca. Claro. Claro. Y aquí igual, voy a hacer lo mismo. Genial. Y aquí, fijaros. Genial, genial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí ya, ya lo tenéis. Ya tenéis vuestro paquetito. Un truco, chicos, mirad, si lo ponemos en este lado, queda más mono, queda perfecto. Esta forma, fijaros, qué juego nos daría. Podemos hacer un pececito. O sea, si yo marcaba, voy a pintarlo con el huevo y luego lo vamos a hacer. Vale, perfecto. Si yo marco aquí, con un poquito de hojaldre, le pongo un ojito y corto redonditos aquí, los pongo como escamitas, podemos hacer un pez. Ah, sí, qué bonito. De otra manera, mirad, yo tengo aquí mis cortapastas y podemos poner figuritas. Entonces, no sé, ¿ponemos escamitas o os apetece? Sí, lo que te apetece a ti. Pues bueno, vamos a hacer escamitas. Entonces ya vamos cortando. Esto es más laborioso, como veis. Pues yo lo tengo media luna, pero si tenéis un círculo, que un círculo se puede hacer hasta con un vaso de chupito, o sea, con lo que queráis, pues las partiríamos por la mitad y entonces luego esto es lo que vamos a pegar. Muy bien. Vale. Bueno, te ha quedado precioso. Has aprovechado, estoy viendo, el ojo del oso para el vapor que salga, ¿no? Sí. Hay que hacer siempre un agujerito en el hojaldre, ¿no? Porque si no, no saldría el vapor y se... Entonces has aprovechado. He aprovechado. Te has puesto hasta una sonrisa, por favor. Claro, a ver, chicos, empezar el 2021. Qué gracioso. Con alegría y con sonrisas. Pues ya está. ¿Dónde tienes la de horno? Ahora, mira, vamos a, como veis, ya hemos dejado, vamos a reservar este hojaldrito que nos ha quedado para otra cosa. Sí. Aquí, mira, como vamos a aprovechar, perdón, como vamos a aprovechar el papel de horno para que no se queme, por si acaso. Sí, te digo que se me quedó el otro día. Pues... Lo vas a hacer justo, ¿no? Sí, vamos a dejar la superficie bastante justita. Puedo haberla doblado. Sí, pero por si acaso podemos aprovecharlo, porque claro, si estamos en casa podemos aprovechar esto en par, esto porque nos han quedado un recorte de hojaldre y con ese recorte podemos hacer alguna otra cosa, ¿no, chicos? Y lo del horno. Entonces, directamente ahora, sí, lo tengo aquí preparado. Muy bien. Mirad, como yo no había previsto aprovechar ese papel, pues tenía mi silicona, pero ahora mejor. Y ahora directamente lo meto en la parrillita y lo metemos al horno. Sí. ¿De acuerdo? A ver. Aquí ya está. Vamos a... ¿Cuántos grados? 1.200 grados, voy a bajarlo a 190 y 5 y vamos a ponerlo unos 15 minutos. Mirad nuestro pececito como ha quedado. ¡Uy, qué bonito, qué maravilla! Mirad, ahora vamos a quitarlo. Ya ha quedado genial, ¿eh? El hojaldre. Bueno, pues ya está. Ya está, ya lo tenemos. Como ves, mirad, chicos, está crujientito, que es lo importante. Bueno, pues muchas gracias, Yanira. Nos ha encantado estar de feca. Gracias, chicos. Yo estoy segura que cuando alguien tenga algún problema y tal, algún este, que lo diga en el canal y tú les contestas, ¿no? Estoy encantada. Tengo yo también, si queréis un Instagram, es meninacocina, un Instagram. Muy bien. Por si queréis alguna duda o tal, estoy a vuestra disposición y muchas gracias, Gloria y Julián. Gracias, de verdad. Porque me ha encantado, como siempre, estar con vosotros. Ahora ya nos tomamos nuestro vinito y lo compartimos con vosotros. Y brindamos por todos vosotros. ¡Feliz año, chicos! Muchísimas gracias por estar ahí. Os deseo lo mejor. Este es el vídeo segundo del año y vamos a tener muchísimos más y siempre con gente maravillosa como Yanira, que nos enseñan sus trucos, toda su forma de trabajar. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!